Un reconocimiento público hizo Patricia Mora de Vallejo durante la novena edición del Premio Estatal al Mérito para Personas con Discapacidad. En este día es doblemente para mí un gusto el reconocer a los participantes y ganadores del noveno Premio Estatal para Personas con Discapacidad, ya que desde ahora son parte fundamental para la historia de nuestro Estado. Mi esposo, su gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, y yo, como presidenta del sistema DIF Estatal, hemos trabajado en este sentido para abrir mayores espacios de desarrollo para un sector de la población que ha demostrado ser superior a las dificultades que pudieran presentárseles. Con esta primicia les digo que no descansaremos hasta que la inclusión social forme parte de todos los michoacanos. Es necesario que nos solidaricemos y pensemos que un Estado incluyente es un Estado participativo y eficaz. Este gobierno trabaja a favor de los discapacitados, resaltó Nelly Sastre Gasca, directora de este sistema, quien dijo que los premios otorgados son para reconocer la labor que se realiza en pro de este sector de la población. Nos han encargado mucho el estar trabajando en materia de discapacidad. No es una novedad para el gobernador y para la señora Patti que así lo hagan. Como ustedes saben, desde la alcaldía municipal han venido trabajando arduamente por ello. Es por esto que también es de presumir que el día de ahora, hoy en día, tenemos un CRIT en el Estado de Michoacán. Presumir también que somos el tercer mejor CRE en atención a nivel nacional y que seguimos trabajando por ello. El objetivo del ya tradicional premio estatal al mérito para personas con discapacidad es el poder beneficiar a los michoacanos que integran este grupo social, así como estimularlos y reconocerlos por su constancia y su filantropía que abre camino a un Estado sensible y humano para quienes más lo necesitan. Tenemos la convicción y el compromiso de atender e impulsar a los talentos cuyo interés es el beneficio social, para que de esta manera, unidos, logremos un Michoacán con las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar integral. José Antonio González Barrera, galardonado por el mérito artístico, solicitó la inclusión para que los discapacitados accedan a fuentes de trabajo. Necesitamos más inclusión. Los premios muchas veces quedan ahí, son la nota de un día y eso, pero siento que hacen falta más espacios. Yo tengo tres años en lista de espera en un apartamento donde me mandaron para buscar empleo y eso, y es muy difícil, es muy difícil encontrar un trabajo. Yo, en lo personal, no sé si el próximo fin de semana voy a tener un evento y eso, y sin embargo, le echo las mismas ganas que cualquier persona. Un reconocimiento y 15 mil pesos recibieron los galardonados. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.